A la identidad como quetzaltecos, a la identidad como gente de provincia. Es por eso que en representación del grupo de jugadores del equipo mayor, un quetzalteco, Marvin Barrios, también se dirige a ustedes en su calidad de jugador del equipo mayor. Por favor, recibámosle con muchos aplausos. Muy buenas tardes, pecados y cada uno de ustedes. La verdad que para nosotros es un gusto estar compartiendo acá. Esperemos que podamos pasar un rato bastante agradable todos juntos. Decirles que de parte del cuerpo técnico de jugadores sabemos la responsabilidad y el orgullo de defender la camisola y esperando en Dios poder revertir todo lo malo que pasó y recordar los buenos. Quiero que sepan que estén seguros que primero de hoy vamos a salir de la posición donde estamos. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Y como se ha anunciado, dentro de este acercamiento, dentro de este agradecimiento, pero a la vez la adquisición del compromiso a trabajar siempre por Quetzaltenango, en este caso por Characumario Camposeco, hemos creído conveniente escuchar el punto de vista, la visión de los diferentes medios de comunicación. Por cuestiones obvios, no pueden participar todos y dentro de ellos se ha designado al señor José Manuel Soberanis para que adquiera también ese compromiso, esa oportunidad de dar algo mejor a Quetzaltenango. Bienvenido, don Carlos Soberanis.